Con todos ustedes, el puntero de la zona A, el puntero del campeonato, aquí está Grupo Icuario de Carlos Casares. Señoras y señores, con todos ustedes el gallo, aquí está el Deportivo Morón en el nuevo Francisco Urbano. Un contraste bien marcado en la vestimenta de los dos equipos. Una camiseta blanca con toda la vestimenta de ese color, el conjunto visitante. Carrero de juego, una pena. Sí, exactamente. Falta la sombrilla, la pala y el baldecito. Señoras y señores, se respira fútbol por Tays Sports en marcha. Los primeros 45 minutos aquí en el nuevo Francisco Urbano ya están jugando el Deportivo Morón y Agropecuario. ¿Y qué pasará con Teté Quirós? ¿Continuará como técnico del Tiburón? Coronel, qué buen paso tiene el conjunto de Berti. Intenta Coronel, buena pelota que deriva para García. Le dio Luru, el ex hombre de Peñarol, buscó el primer palo. Saque de Mista para Juan Francisco Rago. Y ahí apareció Coronel, ¿no? La habilitación con la parte de afuera del pie a un movedizo uruguayo como Franco García. Al primer palo, buen remate. El que se confió mucho fue... Tiro de esquina para Agropecuario. Tenemos nueve y fracción de la primera etapa. Levanta Melo, Asenjo, un desvío. Llega Montero. Intentó Alejo, lo trabaron justo. Habrá nuevo tiro de esquina. Tuvo el primero, el equipo de Gómez Russo. Sí, señor. Un cabezazo al primer palo, ¿no? Como... Fijate vos cómo es el primer... Le va a pegar Coronel. Dará la orden el árbitro Javier del Barba. Y sí, la pelota pasa por afuera. Atención con el caño zurdo. Allí va Coronel. Se planta Coronel. ¡Eh! Rago dio rebote, García. ¡Y está Rago! ¡Fenomenal, extraordinario! El arquero de Agropecuario. El remate de Coronel fue venenoso. Fenomenal Rago. Y después a pura intuición, Russo. ¡Decime algo, Russo! No hay posesión adelantada de García. Lo primero que te digo. Dos atajadas realmente espectaculares de Rago. Esta es la primera. Muy buen remate. Si bien no era junto al palo ese tiro, pero la reacción de Rago es estupenda. No busca Melo. Viene para Pasaglia. Le da de zurda. Levanta centro. Devuelve Ferreira. Intenta Coronel. Montero anticipa. Pasaglia juega. De primera para Melo. Melo para Montero. Levanta centro para Senjo. Fue de nueve. Después hay falta en ataque. Les cobran a Senjo. Muy dolorido Coronel. Sí, sí. Por eso le piden tarjeta. Que creo que va a ser la... Ah, se tiene que ir. Se tiene que ir porque está amonestado. Correcto. Si lo amonestan se va. Bueno, y ahora hay golpes, empujones con Melo. Roja afuera. Sí. Fuera Senjo. Pero Roja directa le marcó. O le dio segunda amarilla. Se queda con 10 agropecuario ruso. Mirá la amonestación tonta que se ganó a Senjo minutos atrás. Ahí en esa zona de la mitad de la cancha. Porque este es Melo. Llega Montero como siempre. Ahí va fuerte a la pelota pero termina golpeándolo. Fue segunda amarilla me parece Mariana y después Roja. Sí, y hubo un encontronazo con Melo y Orozco. Por eso lo sacaron a Brian Orozco. Lo están tratando de calmar. Ahora Ruso sin apurar. El paranaense. En el área espera Mondino. Está Ferreira. Está Barrios. Levanta Melo. Barrios. Centro atrás y está Montero. Gol. 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 De agropecuario de Carlos Cazares. Desde la pelota detenida. Cuando había quedado 0-10 el equipo de Gómez. Fue por el segundo palo Barrios. La termina empujando Alejo Montero. Para mí de lo mejor de esta primera etapa. Señores, como diría el enorme Raulito Fernández. Hola, puntero. Agropecuario 1. Morón 0. Montero. El autor del gol. Sin duda, ¿no? El autor del tanto es lo mejor que vimos en este primer tiempo. Ahora, fíjate cómo la pelota pica antes de llegar a la cabeza de uno de los centrales. De Rafa Barrios. Un cabezazo que me parece que es lo que... Excelsa. Va a dar la orden el juez del Barba. Allí va Enrio Coronel. Coronel no más. Coronel. Gol. 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 Del Gallo. Golazo de Coronel. Golazo del Deportivo Morón. En la puerta del área, él se acomodó. Él la diseñó. Y él la colgó del ángulo. Empata Morón. Ahora la historia en el nuevo Francisco Urbano. Está uno a uno de pie, señores. Pónganse de pie y disfruten de esta obra, maestra. Una garantía cuando la pelota detenida está a cargo de Coronel. Inatajable. Fíjate que da un paso antes el arquero como intuyendo dónde va. Abierto a la izquierda Sosa. Se desprende Coronel. Domina Morón. Linda pelota de Coronel por afuera para Sosa. En el área espera Cáceres. Se ofrece Rescaldani. Anímese Sosa. Anímese Sosa. Domina Sosa. Lo trabaron justo. Se impone la figura de Mondino. Presiona Coronel. Por afuera a Henry. Está barba en el partido. El envío de Henry. ¡Adi! ¡Gol! 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 Del Deportivo Morón. Los laterales al poder. Centro de Henry, el cabezazo de Adín A la ratonera junto al palo izquierdo de Rago Por ahora se nos queda el que más lo buscó Morón gana, da vuelta a la historia Demostrando un carácter inusual Morón 2, agropecuario 1 Adín, el gol para el Gallo Que da vuelta al partido y gana 2 a 1 Es justa esta victoria parcial La que está obteniendo Morón Es muy buena la visión que tiene Gernic Con ese centro, levantando la cabeza Y le decíamos con Kike Pellenberg en el relato Durante todo el desarrollo del segundo tiempo La ubicación de Adín en el partido Rápidamente se reincorporó El envío que viene contra la área Intentaba Montero Se impone la figura de Húmeda Señoras y señores Ha ganado el deportivo Morón Lo dio vuelta y ha mostrado un carácter Realmente que inspirará seguramente de cara al futuro Morón 2, agropecuario 1 Ruso Termina con la cinta Gracias